Se dice que para ofrecer un servicio estético debe ser probado antes por quien lo impulsa. Este guardameta del equipo aurinegro se preocupa por el cuidado en la apariencia física de todos los hombres barranqueños. Su sentido masculino hace que la vanidad y el cuidado personal sean prioridad para este género. Hay mucha variedad de cortes, diversidad de barba, diversidad de estilos, entonces es simplemente que te imagines un corte, te imagines un estilo de barba y aquí te lo hacen realidad en Barber Shop 1863. Este valeroso paisa no solo defiende el arco de la máquina amarilla sino también lo sensual que una barba produce en el hombre hacia las mujeres y es por ello que el respaldo de sus compañeros de equipo hacia esta gran idea de negocio ha sido apoyada. La acogida ha sido muy buena por parte de mis compañeros, he tenido la oportunidad de que nos acompañe acá Jerez, Ávila, Graciani, el mismo argentino, muchos de los jugadores de la plantilla de Alencia Petrolera nos han acompañado acá y yo creo que eso en la parte de publicidad marca un ítem fundamental frente a las demás barberías. Santiago Rodas busca que el hombre refleje todos sus atributos con el cuidado de una barba, tal cual como lo hace desde el arco en cada partido. Iniciar un negocio no ha sido para nada fácil pero de a poco a poco se van ganando clientes, se va ganando la acogida de la gente y yo creo que es fundamental primero que todo prestar un excelente servicio y por supuesto el trabajo de nuestro barbero Juan Carlos es fundamental para que las personas nos sigan acompañando. Con sus 26 años y saboreando la llegada al fútbol profesional colombiano, este resplandeciente arquero con su equipo profesional, esta vez de la belleza, genera un toque especial hacia la apariencia física del género masculino con su único estilo.